Bueno, pues hemos finalizado en el mejor sitio que se puede finalizar una visita y una jornada que hemos hecho hoy de la Vendimia en la Zarquía, del grupo Jorge Ordoñez. Y como finalizamos aquí en el lago, a mí Diego del Río la verdad es que lo admiro, porque es un gran profesional, un gran chef, y bueno, pues no siempre tiene una ocasión de hablar con él, de entrevistarlo. Y quiero preguntarle sobre algo también importante, pero yo creo que primero le voy a dar las gracias, realmente quiero agradecerte por la atención que habéis tenido, junto también con este gran equipo, que forma también María con su esposo, y lleva esas relaciones públicas y a la prensa, y nos lleva así tan bonito y a conocer cómo hicimos esa jornada también con Producto Ecológico, con vosotros, y que sois geniales, trabajáis muy bien, muchas gracias. A ustedes, pues nada, aquí estamos en pleno follón todavía con el trabajo, y preparando ya lo que es la cena del próximo fin de semana, y me empiezo con el tiempo listo. Bueno, ¿cómo ha sido fusionaros también con Dani García? Yo se me consta que sois amigos, ¿no? Pero ¿cómo ha sido este proyecto? ¿Os vais a fusionar y os vais a cocinar juntos? Pues sí, la cena en un principio la daba Calima, Dani García, y bueno, me llamó para que le echara una mano, y sin duda le dimos que sí, y sobre todo, es también la primera vez que Dani, porque Dani es muy raro que su cocina la fusione con otra persona, ¿no? Y con nosotros ha sido la primera vez que lo ha hecho, y bueno, nosotros encantados, sobre todo, el fin que tiene lo que es la cena, lo que es una cena benéfica. Yo sé que estás trabajando mucho en esto, porque además estás buscando los proveedores, todos los productos ecológicos, productos buenos de calidad, para ofrecerlo en esta velada, o sea, que no es cualquier cena, es que es una cosa de realmente de autor, de categoría. ¿Estás preparando algo? ¿Me podías adelantar los platos que va a llevar esta cena? Pues sí, sobre todo, Dani y yo lo queríamos hacer hincapié, que todo el mundo, porque viene gente de Estados Unidos, gente de Europa, viene mucha gente, y queríamos enseñarles lo que es la cocina marbellera, la cocina malagueña, y bueno, pues esta mañana hemos plazado yo ya en Coim buscando lo que eran los productos, porque esta semana con la ola de calor que hemos tenido, pues, ha habido un pequeño desbarajuste con los productos, pero bueno, va a estar todo perfecto, y al final, bueno, lo que hemos hecho, platos de él, con platos nuestros, lo que hemos hecho a Ciro es fusionarlo, por ejemplo, el famoso tomate nitro que tiene él, ¿no?, que es la pipirrana de toda la vida, hecho en forma de tomate, lo vamos a acompañar con la guarnición nuestra de un plato de, lo que es un picadillo de tomate con sardina, entonces lo vamos a acompañar con un jugo de tomate, de aquí, del Valle de Guadalhorce, y al final, lo que es el conjunto del plato, pues ha quedado espectacular, y sobre todo a los que organizan la cena, pues le encantó. ¡Qué categoría! Y ya va a finalizar, porque yo sé que te están esperando, que llevas un poquito de prisa, no te quiero entretener mucho, Diego, pero ¿qué aceptación tienen los vinos de la bodega de Jorge Ordóñez aquí en el Restaurante El Lago? Pues, sobre todo, muy buenas, sobre todo, darse también unos vinos únicos, unos vinos, digamos que, esto aquí lo que es la provincia de Madaga, son viñedos muy antiguos y sobre todo que se conocen a nivel mundial, ¿no?, y sobre todo con nuestros platos, pues hace un maridaje excepcional, y todo el mundo que lo pruebe, todo el mundo se va con la sonrisa, ¿no?, de lado a lado, y pienso que es una buena unión, ¿no?, la alta cocina con los vinos de Jorge Ordóñez. Muchas gracias por tus palabras y, bueno, pues agradecerte una vez más siempre lo bien que tratan los medios de comunicación y lo cordiales que soy con nosotros. Gracias. A ustedes.